Música 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 Buenas a todos, vamos a volver a jugar Pokémon Z, una vez mas Eh, así que copié un juego de hecho Eh, un campeonato... Ah, sí, claro Eh, bueno, vamos a recopitar lo que hemos hecho Viendo, eh... Otros Pokémon Eh, ok Tenemos a... Los Pokémon que ya teníamos en el principio Ducario, bueno, Riolu Star, Staravia Y Horsey, Horsey se ha quedado Muy bajo de nivel, de hecho Para... Para hacernos un poco muy inicial y ya sea nivel 14 Está muy bajo Tras atravesar la... Eh, no, no creo, no La... Eh... Midwayway, o Midnightway, algo así se llamaba La cueva Eh, conseguimos un Zorua Que la atrapamos A ver, bueno, el segundo Zorua la atrapamos El primero se murió, me parece O no lo atropele directamente No me lo recuerdo bien Eh... Este Zorua en este caso tiene una naturaleza Que le... Le sube el ataque y le baja la defensa Y... No tiene nada de ataque, es lo curioso En Ives tiene el cero de ataque Eh... Tiene un buen ataque especial Aunque tiene una poca... Una baja velocidad Eh... Tenemos... Tenemos unas piedras IV Que podemos usar para esto Pero no lo haré en este momento Tal vez lo haré Lo veremos más adelante Eh... No... No ha sido entrenado Así que sigue nivel 12 Eh... Ahora... Hemos llegado a la ciudad Eh... Onega Town Parece que se llama el tercer lugar Si, Onega Town Eh... Ya iniciamos el lugar Conseguimos algunas partes Eh... Como por ejemplo Eh... Conseguimos muchas vallas En este lugar Vimos a Pichi volando Eh... De hecho es un... No es un Pichi, es un Pichotto O un Pichat Más... Más... Eh... Completamente Eh... Nos sentamos al gimnasio de tipo planta Eh... Custudiado por así decirlo Liderado por Gideon Eh... Un ex actor Lo derrotamos fácilmente Gracias a la ayuda de... De Riolu y de Staravia Más que nada Y ahora Ahí están los... Ahí están los Pichot Con los Pichotto Bueno, con... Mejor lo dicho El Pichot con los Pichotto Y... Ahora... Tenemos que entrar a este lugar El museo Donde... El equipo malvado El equipo rival Está siendo de las suyas Así que... Vamos a hacer Soy el... Recruta favorito del... Del jefe Como dice este Recruta Del equipo... Asgard Si me equivoco Si... Equipo Asgard No se comparan ¿No? Tipo lucha siniestro Tipo... Tipo... Acero siniestro Por lo que... Un Break Break Que voy a hacer chuchito Para rechazarlo Gracias por cuatro Además de que... Vean los niveles chicos Chicos... Vean los niveles Por si se lo preguntan... Eh... Conseguimos la medalla moleto Gracias a... Al... 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 Hablucha que conseguimos por el evento Así que... Daremos... Cambiamos por... Con... No... De hecho... Vamos a cambiarlo por Zorark Eh... Me gusta más Zorark Que... No... Ahí no era Ahí conseguimos un tomo... Antiguo... En una casa... Que no se para que sirva... Pero lo conseguimos... Es un objeto clave... Para algo servida entonces... Le pondremos la medalla moleto a... A Zorark... Para que empiece a... A ganar experiencia... A salir de niveles... Aprovechando ese lugar... Hey... No te has permitido que seas aquí... Sal... De mi vista... O... Bueno... Alguna cosa así... Un Pokémon... Eh... Un Riolu... Justamente un Riolu... A nivel 3... Creo que aprende Palmeo... O 15... O algo más... Eh... Vamos directamente a cambiar... Solo para que ganan experiencia... Así que... Como en el momento... Vamos a repartir experiencia... Vamos a hacerlo... Al modo antiguo... Eh... Contrador... Contrador... Contrador o... Contrataque... Se llama... En el actor generacional... Uy... Solo aguante... Ah... Vamos a hacer un ataque rápido... Eh... Vamos a hacer un ataque rápido... Que nada dices... No he perdido mi tiempo... No he perdido algo... Eh... Ok... Vamos a seguir... No he perdido ningún montón... Salpón... No, no... No es esta cosa que ya no... No puede ninguna cosa ya lo tiene... Vamos a seguir... No caías... Ah... Ve caes... ¡Me recipientes! ¡Nada! todos dicen lo mismo como pierdan vaya bug el bug tiene 5 segundos para salir de aquí antes de que llame a la policia llámala a ver que hace un cara blast son muy simples los trajes de ese equipo vamos a copiar y finalmente vamos a cambiar con esta área vamos a tratar ahora sigue hace golpe de furia que sube un poco efectivo sube bien nivel y aprendió golpe de su patata de furia golpe de su patata de furia les vamos a enseñar obviamente le vamos a quitar lear maldicioso y perfecto y vamos a seguir oh, a buscar el bug eh, somos invencibles te partire en piezas o en trozos y te recluta del team asgar creo que había escuchado esos llamantes esos son los que casi me sobraron cuando tenía que cargarse estaba cargando hace un momento bueno, estaba cargando pero tenía que cargarse vamos a cambiar y 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 Pronto el Pokémon más poderoso en el mundo nos pertenecerá y seremos imparables. Habrá parte de nuestro camino o la siguiente vez no resuelvemos tan mercifully, tan misericordiosamente, por así decirlo, tan piadosos. Pues no, calderon un poco de legendario y yo los vencí y así ganaron el Pokémon legendario. Vamos a cobrar rápidamente y vamos a seguir. Llevamos 15 minutos de video. No hablo de ser tan corto tampoco. Vamos a seguir por la prueba y nos encontramos. O de este momento vamos al Safari Pokémon. A ver qué nos encontramos. Vamos al Safari. A ver si encontremos algo interesante. De hecho hace tiempo que no soy en un Safari. ¿Un entrenador? Ok, no. Eh, el Sons of Safari es un lugar muy, eh, eh, muy, muy, muy cool. Muy, eh, muy, ah, muy interesante. Podemos encontrar Pokémon que no hemos visto ni antes. ¿Sabes? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No tengo nada de hacer. Hola. Estoy enfocándome en encontrar un Pokémon para mi padre Vivimos en Fianca City ¿Alguien quiere un Girafari? ¿Alguien quiere un Girafari? Hola Escuché que hay... Escuché que hay un Pokémon legendario oculto en algún lado En la zona safari Aparentemente cada zona... Cada legendario... Cada legendario de zona Zona es legendaria Son atraídos por Pokémon extraños Era ahí Me creerás si capturo uno ¿Será cierto? A ver un Pokémon dentro de aquí ¿Tan pronto? Bueno, nada Bueno Pues... Vamos a investigar a esa safari Ya que estamos aquí Después no necesitan ninguna MO Yo no tengo ninguna entrada Pero bueno No... ¿Cómo? Pfff... Ahí la hay otra vez en la foto Me hace más safari Por error Y lo atrapé Por error Vaya... Este... Pues... Vamos a poner mi nombre Ya que lo atrapé Vamos a llamarle... Tail... No... Tails... Por Amy Porque está trabajando así Y no lo voy a encargar No lo voy a entrenar por supuesto que no O sea, no digo que sea malo Pokémon Amy pones un... Es un Pokémon interesante Pero siempre sabe lo que va a ser Es que eso tiene... Las ruedas es audaz Con su ataque Menos velocidad Y tiene recogida Ah mira, pero ese es interesante Por ahora Igual que consigue... Cuando consigue algun objeto interesante Pasos... Ya se va a acabar el tiempo ¿Es en serio? Eh... Tal vez si encontrara un Pokémon interesante Podría unirme a los Rangers Ok, no Es al revés Este... Va hacia el... Va hacia atrás Ok, que ya se estaba tomando el tiempo Ese tipo... Fue un error Fue un error de mi parte A partir de muchas veces la... La C La C Pues la A pues Y de hacer una Pokémon por error Y lo atrapé por error Así que no cuenta No es lo que venga por contacto ¿Verdad? Ni siquiera voy a poner... Ni siquiera voy a ponerse una aventura Aquí al lado O sea, otra vez No puede ser Bueno, no... Vamos a un Girafarito Ok, no está Ahí Ahí Si te da que lo atras a atrapar Me observa Muy bonito Ahí Eh... Los Pokémon de aquí Son muy interesantes Debo... Eh... Reprimir... Las ganas de... Ciencia No, Ciencia No, Ciencia Ahí hay buceo Pero pues no tengo ni siquiera Zor Así que... Supongo que regresaremos en algún momento ¿Sabes? Ahí está el legendario Claro, ¿no? No puede ni siquiera Que haya un legendario aquí Si ese tipo no estaba trolleando nada más El poder de Tundurus El Pokémon legendario de Urinal Que habita esta zona Será mío ¿Es en serio? ¿Tundurus? ¿No es? ¡Otra vez! ¡No! No, otra vez ¡Rópede! 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 Gracias Gracias Eh... Tú Eh... Espero encontrar buenos Pokémon Antes de que me quede sin... Que me quede sin tiempo Recuerde... Para los que no sepan de la zona Safari Hay un medidor de pasos Solo puedes hacer sin dos pasos Si no es que se terminen esos pasos Se sacan de aquí Creo que ya entendí Creo que ya entendí Unen los diferentes objetos Para conseguir el Pokémon Que no va Pero se pone a repetirlo Como si puedes Otro rayon Otra vez No, 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 otra vez ¿Hola? Te deseo suerte Eh... Joven Sea lo que sea que estés buscando No, otra vez 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 Que manía de estas tibes Eh, ya regresamos al principio me parece No, también no Oh, ey. Takuya Soy yo, soy yo Jeremy Busca el Pokémon No, tío Vengo a... A pasar el día A pasar el rato Nada más De hecho así estamos por favor Ahí hemos encontrado mire iPhone Hemos encontrado a Diapare Que atapamos un iPhone Por error ¿ בתón? ¿Cuál es tu opinión Sobre La política La sociopolítica moderna Sobre Y algo sobre Ok Era algo así como que déjame leerlo ¿No? ¿Cuál es tu opinión Sobre Esta sociopolítica moderna Contra la Postmoderna El feminismo postmoderna Y la economía Pues vaya Es la primera vez que alguien me pregunta eso aquí En un juego de Pokémon Pueda que No se ve a decirte Ok, otro ahí ponlo No queremos salir ponlo Seguro yo estoy buscando a un legendario aparentemente hay un tundurus lo que dicen hay un tundurus aqui no se si es verdad no se si es de aplicado para ver este de hecho me acabo de recordar que tenemos una caña vieja sale no solo magical pero vamos a intentarlo vamos a intentar lanzarle lanzar la caña aqui es el con F5 me parece ok ya esta ya sera un magical por supuesto vamos a volver a intentarlo tengo la esperanza de que salga algo mas dios como tarda esto ah de algo va a llegar perdon si ya ok ya entendí solo se de medio vamos a seguir explorando no se quiero un alter o algo asi no se no se aqui sale tundurus realmente no se la respuesta no creo la verdad que salga tundurus aqui sera muy pronto para salga para salga un legendario pero bueno es un hack es un juego a mi aun excepto es un juego vaya original asi que todo es posible el equipo un jugador ya te has dado pero un legendario asi que no es posible que no lo hablan vamos a hablar como esta aqui pero en el tiempo digo si por lo menos hubiéramos la experiencia o algo pues no y eso ganamos aqui experiencia creo que me hagan algo tonto pero un tonto voy a decir que es muy interesante ese equipo no lo voy a dejar en la en la empresa y el otro un execute sin la cosecha realmente no me interesa mucho sin cosecha no no me llamo mucho atencia un execute y 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 conseguimos y 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